¿Qué es la cosmovisión prehispánica? La serpiente del fuego, la serpiente del año, y esta es muy similar en su coloración a una serpiente, coralillo, comúnmente con franjas rojas, amarillas y negras, aunque puede presentar algunas variaciones en su tonalidad. La shuhkoat tiene un hermoso crótalo de color rojo, a veces de color turquesa, pero sin duda sus elementos característicos se encuentran en su cabeza. Y es que el labio superior de la shuhkoat se prolonga tanto que se enrosca sobre su propia cabeza, y sobre aquella curvatura, lo que inicia como dientes entre sus fauces, termina convirtiéndose en pétalos de alguna flor. En algunas ocasiones, esta serpiente incluso puede presentar un par de patas al frente, o dos pares, que le dan una apariencia muy similar a una lagartija, aunque un poco larga. Dentro de la mitología, la shuhkoat más conocida es aquella que porta Huitzilopochtli, y a manera de lanzadardos, aquella shuhkoat arroja los rayos del sol. Pero ¿cuál es la relación de este animal, además de su nombre, con el inicio del año? Los nahuas y mixtecos hicieron uso de un símbolo que se compone de un nudo conformado por un trapecio y un rectángulo, comúnmente llamado el signo del año. Este nudo es, en realidad, el cuerpo enroscado de la propia shuhkoat, y así se plasma en uno de los más hermosos códices que han llegado hasta nuestros días, el Códice Borgia. Y sobre el lomo de aquel animal puede apreciarse una gran procesión llevada a cabo por algunos dioses y otros personajes, quizá con motivo de encendido de un fuego nuevo, ya sea en el siglo de 52 años o quizá en el ciclo anual común. La concepción del año como una serpiente que se enrosca sobre sí misma parece ser tan antigua como la propia Teotihuacan, y es que aquel animal mitológico aparece ahí por primera vez. Trabajos de iconografía en los vestigios que quedaron de aquella ciudad muestran que el símbolo del año ya era muy similar al que usaban los mexicas, Y que esta serpiente del fuego tuvo un rol importante, o al menos participó en algunos rituales que hicieron uso del fuego en los alrededores de la pirámide del sol, en donde fueron encontrados algunos de los murales más hermosos de este reptil. Y tal como la Xucóat de Huitzilopochtli estaba relacionada al ejercicio bélico en la antigua Teotihuacan, a este ser mitológico se le ha nombrado la serpiente de la guerra, y es que la llegada de Teotihuacan a la zona maya no parece haber sido del todo pacífica. Y uno de los elementos diagnósticos de la llegada de estos grupos teotihuacanos es en efecto la serpiente de la guerra, portada como insignia, como tocado, e incluso algunos reyes mayas o K'inich Ahau, los rostros solares, los gobernantes de las antiguas urbes, hicieron uso de este reptil a manera de tocado, marcando quizá su parentesco o su alianza con la gran urbe de Teotihuacan.